Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Aunque digan que No les voy a creer Si en mi corazón estás Aunque digan que es falso tu poder No hay peor siendo que Que el que no quiere ver Si tú has dado a este mundo Todo lo que hay para ver y para conocer Me has hecho sentir amor Me has hecho sentir dolor Y todo para que Para al fin aprender Aunque digan que No les voy a creer Si en mi corazón estás Arriba, arriba 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 Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Si en mi corazón estás, aunque digas que es falso tu poder No hay peor, si evocé, que quiero te ver Oíte tanto, agradeciéndote por todo cuanto me das Y me has hecho entender Oíte tanto, agradeciéndote por todo cuanto me das Y me has hecho entender Aunque digas que no existes No les voy a creer si en mi corazón estás Aunque digas que es falso tu poder No hay peor, si evocé, que el que no A ver, quiero ver todos los brazos arriba Todos los brazos arriba y dice Muchísimas gracias gente No hay peor, no hay peor, si evocé, que el que no es Esperen alguna vez, alguna vez más Hasta la fecha ¡Gracias!